Hola muy buenas, yo soy Dudek, bienvenido de nuevo a mi canal, esta es una nueva sección en mi canal, comencemos. Bueno pues vamos con el primer vídeo, es de Marta Lozano. Marta Lozano, a ver... ¿En serio? Bueno. Segundo, DanXVP2. ¿Esto qué es? A ver, es que lo tengo que ver de nuevo. En serio. Y este vídeo, esto es lo único que hace según lo que veo en TikTok, esta chica. Y sus vídeos se hacen virales por simplemente hacer el... Yo veo que la gente se aburre muchísimo en casa. Bueno, next. Cositas, cositas, las guay. Antes de darle a este vídeo, veo que, podría decir, el 90% de los vídeos de esta chica sale siempre su madre, por la parte inclinada, por la parte izquierda del vídeo, siempre de frente. O sea, siempre se le ve su perfil izquierdo en todos los vídeos y no le veo el sentido, la verdad. Pero, originalidad, pues puede ser, porque yo creo que ella es la única que hace sus vídeos de esta manera, pero vamos a verlo. Ella, ella es súper feliz, ella lo está gozando, mientras la madre está ahí, sí, diciéndole como, sí, sí, yo estoy aquí vigilando, a ver qué hace. Madre mía. Next. Next. Oh, Lola Lolita. A ver, vaya perca. ¡Bulería, bulería! ¡No! ¡No! Me he resbalado, pero lo iba a hacer súper bien. El desafío me está matando hasta el último momento. Madre mía. Veo que esta es de la etapa en la que ella estaba en el desafío, pero el vídeo no estaba nada planeado. Es simplemente, Lola Lolita ha colocado un cubo de la fregona ahí para simular a los espectadores que el pasillo estaba fregado y como está resbaladizo, ella se ha caído. Y como en casa somos todos tontos y ella es la única inteligente ahí. Anda que... Insúltenla, es tonta y no lo va a entender. Es que hay que verlo otra vez. ¡Bulería, bulería! ¡No! Y todo esto simplemente por hacerse más viral. De que una pierna se debería haber partido. Dulceida, quítate este increíble maquillaje conmigo. Os voy a contar una cosa mientras me lo voy quitando todo. Pues desde que estoy embarazada, no me preocupa, ¿eh? Pero no me veo nada guapa. En plan, pues no... No me veo como cara de cansada siempre, pues que no me veo. Y la gente cuando me dice, ay, estás súper guapa, yo, ay, qué mentira. Pero no pasa nada porque estoy muy feliz y me da igual. Pero hoy me he visto tan guapa que me da una pena sacármelo. ¡Adiós! ¡Adiós! Que es que hacía mucho que no me miraba y decía, te hacía algo. ¡Qué guapa! Pues ha sido bien. ¡Qué modesta ella! Me encanta hacer esto. ¡Oh! Bueno, y mirad lo fácil que salen. ¿Cómo? En color del agua. Es que te desmaquilla. También hacer la doble limpieza con un aceite y luego un jabón. ¡Vamos! ¡Madre mía! Pero... Espera un momento. ¿En qué momento está explicando ella el proceso de desmaquillaje y demás? De repente se le cae el móvil. Dulceida, tú que eres la reina de las influencers en España, por lo que veo, que de hecho recibió... No sé si recibió un premio o un reconocimiento, por lo que veo, por eso. Tan profesional que eres, yo creo. Lo que sabes que existen unos aritos de esos, de luces blancas, se coloca el móvil en medio y no vas a sufrir ningún problema en el futuro de que se te caiga el teléfono. ¡Unsalo! Lo otro, ¿en qué momento? ¿En qué momento se echa ella el desmaquillaje en la cara? Se hace así y se le quedan las pestañas en los dedos. En... 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 Hola. Oh... Next. maría pombo espérate porque pone es que no no sé leer lo que pone aquí hacerme trenz hacerme trenzas con el pelo húmero húmero para tener ondas húmero el pero húmero con humo evaporado tiene ya el pelo no húmedo sino húmero encima ssd se deja la punta la punta de la trenza abierta o sea sin colocarse comillas ni nada un nuevo tren que ha inventado by maría pombo next marina rivers os acordáis que hace unos días subí y se me había roto el teléfono no si no te refresco la memoria de él no sé ahí está mi móvil con el arroz yo estaba convencidísima que con el arroz se iba a arreglar y mi plan genial resultó ser un fracaso estrepitoso y el móvil nunca se encendió entonces decidí tomar cartas o el asunto y fui a pela que me arreglaran el teléfono en plan mira guapo qué pasa en apple me hicieron un estudio y me dijeron que se me había roto el conector pero que no sabían si lo acabas también estaba jodida del agua así que vamos quiero tirar al contenedor amarillo porque yo no daba en ese servicio y yo que hice pero porque habla así estoy grabando total yo di por perdido su teléfono lo guardé en un cajón y el otro día hablando con la bris en un bar me cuenta la historia de mi teléfono muy interesante cerrado y me dice tía has probado a cargarlo con el cargador este inalámbrico o lo que ha descubierto marina ríos que los iphone se cargan también por aquí ahora con acento mexicano si eres de pamplona el móvil se enciende ahora mismo no porque no tiene batería y el cargador no era mío me tengo a comprar uno para que este móvil funcione pero solo se ha jodido el cargador en el fondo no me arrepiento del todo porque no puedo estar dependiendo de llevar el cargador pero porque pone esa voz de intensa de pija mexicana tonta o sea está parcialmente roto total que voy a hacer comprarme el otro cargador y tener este móvil por si acaso en fin soy desgraciada pero no mucho así que nada tengo un iphone 13 promax desgraciada pero rica pero si funciona y un 14 promax nuevo y qué pasa a este hombre no pasa nada no lo pongáis a arroz porque no sirve para absolutamente nada y probar a cargarlo por aquí consejo de marina rivers estúpida si es muy estúpida a chuparla a chuparla anda que esto es que ella ha descubierto los cargadores inalámbricos marina rivers esto es y por qué por qué de repente se pone a imitar un acento mexicano una gente un acento de viejísima de si eres si eres de eres española sea de verdad porque no se puede ser natural y mostrarte como tú eres impone unos acentos súper forzados súper exagerados y decir hoy no seas tonta de verdad o sea naturalidad relax relájate para que encima utiliza esto para enseñar más con el crop top para llamar más la atención y después para por los babosos que lo que la ven después el móvil pues obviamente es una promoción pagada con apple pero bueno como la gente no se da cuenta de todo eso pues ella que es más inteligente que la media de españa pues se aprovecha de ello pero bueno en fin ver de lis en serio ole hay que loquita esto es si es que si es que parece un esqueleto yo la veo así a las cinco de la madrugada por la calle yo salgo corriendo me entiendes es que sí sí es que parece parece un esqueleto ahí bailando que que pintáis ella con lo que sea que lleve puesto tú tú sabes lo que son los rayos uvas porque yo creo que te hacen falta un poco un poco pálidas estás después ahí en medio del campo bailando así sin más un baile que es más descafeinado que en fin next pues ya está por lo que veo estos son los que todos los vídeos que tenía aquí para hoy para presentaros esta es la primera parte que que anda que vaya tela que todavía hay mucho más en tiktok nos vemos en el próximo capítulo el próximo episodio déjame en comentarios que tiktoks quieres que comente dale me gusta si te ha gustado el contenido y si no te ha gustado tú y tú más gustos os podéis por ahí dale acá a la campanita para recordarte las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y